¡Vuelve a Valdesina! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Hola mis hermanos! ¡Uno Berrantes! ¡Adiós, Llega Mamani! ¡Eso! ¡Se dice! ¡Cómo se santa! ¡El Don Ibrán! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Y ZA! ZA! ¡Sos más que amigos! ¡Y ZA! ZA! ¡Sos más que amigos! ¡Eso! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Sí! ¡En el Día Estudios Internacional! ¡Vamos a bailar mis hermanos! ¡Hermosa! ¡Ah! ¡Llegó al Perú! ¡Y ahora! ¡Lonas no se ría! ¡Y eso! ¡Vuelve a Valdesina! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos!